¡Vamos a bailar! ¡Solidero Latino! ¡Toda la banda! ¡Aquí comenzamos! ¡Aaah! ¡Lo nuestro es hacernos bailar! ¡Así es que vamos a bailar! ¡Subele! ¡Súbete tú y hielos! ¡Ahí va! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡El tema se llama el chiropo! ¡Vámonos a bailar medio filmación de Sancocho! ¡Publicidades Pepe! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Y vamos a bailar! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Ya llegaron los cafeteros! ¡Drogo Conejo, Julio Sao, Hugo! ¡Matuta Marvin, Navi! ¡Boyo, boye, y sientes! ¡Berryz, comas caras! ¡Pablito Caballito y alcaldes! ¡Joddy Gibi! ¡Tamores! ¡La melodía más escuchada en este 2017! ¡Con el grupo Ney! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Un saludo para la Morena! ¡La Condor Saborosa! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Hablan de locos! ¡Estos besitos de un piroco! ¡Hazá para la organización miseriosa! ¡Allá en los reglas! ¡El Chico, el Banquetio Fer! ¡El Chico, el Guachao! ¡Chico de su corno! ¡El Padre Incheto! ¡Y vamos a bailar! ¡Cuándo te alangas de un modo de hablar! ¡Esa musita, por la corta! ¡Con la mirada te puede matar! ¡Y ella regla la fuerte suave! ¡Si te digo te quiero! ¡Si te digo vámonos Ricky! ¡Qué lindo es el cuerpo! ¡Si te digo póntela en el pueblo! 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 ¡Que me gusta respiar tu cuerpo! ¡Usa! ¡Qué lindo es el cuerpo! ¡Para todos los cuerpos Usa! Ellos son Mejamín y el Tomás El Tlacuino Hugo Guahuaititla Juan Solar Javier Solar Valentín Tlacuino Lodio Tlacuino Ricardo Reyes Y Hernando Mena Octavio Temís Cristian Ananjo Ricardo Mexica Beto Pérez Ellos son los cuervos U.S.A. ¡Es un piropo para los pollitos! ¡Habla de locos! ¡Habla de locos! ¡Es un piropo para los pollitos! ¡Habla de locos! ¡Habla de locos! ¡Es un piropo para cantar! ¡Y para cantar! ¡Y para cantar! ¡Es un piropo para los pollitos! ¡Habla de locos! 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 A ver si me escuchas, Calimba. Se llama la del piropo. Esa noche con sonido cada. Solidero Latino. Estamos en inicio. Cuervos a la victoria siempre. Ahí va. Todos los cuervos en México. Antonio Cholula, Miguel Casas. Armando Tlacuino, Miriam Dolmote. Abraham Marín. Erasmo Tlacuino. Alberto Mora, Adán Rancho. Tomás Cantero, José Luis Cantero. Miguel Cantero, Alberto. Gonzalco, Yamil Sánchez. Alfonso Casas, Eli Casas. Alejandro Marín. Alfonso Casas. Alfonso Casas. Y qué lindo es el cuerpo. Ay, qué león afechona. 策lsado. Unimos de acuerdo. Sancabajo. Alfonso Casas. Ay, qué león. km对 su sacerdote. Hmm. No. tienen que tener su吗. Lائres.